Adultos mayores, personas con discapacidad y madres gestantes formaron largas colas en los diferentes centros de votación de la región Arequipa por la ausencia de miembros de mesa. En los colegios Maitacapac, en el distrito de Caima, y San Esteban, en el distrito de Cerro Colorado, personas vulnerables llegaron a las seis y media de la mañana en cumplimiento con la sugerencia de la OMP. Sin embargo, tuvieron que esperar aproximadamente dos horas para emitir su voto, porque las mesas de sufragio aún no habían terminado de instalarse. Frente a la falta de voluntarios, una mujer de 72 años se ofreció para asumir las funciones de miembro de mesa en el colegio Maitacapac. Pese a su edad, Luisa Pérez dijo tener las capacidades para asumir el reto y pidió consideraciones para los adultos mayores, quienes vienen haciendo cola desde las seis de la mañana. Los miembros de mesa titulares y suplentes que no acudieron a asumir sus funciones tendrán que pagar una multa de 210 soles y si adicional a ello no asisten a votar, deberán pagar la suma de 84 soles por distrito no pobre, 42 soles por distrito pobre y 21 soles por distritos catalogados con pobreza extrema.